Están sentados en círculos sobre la arena. La noche es demasiado oscura. La fogata, que aún arde en el centro, ilumina los rostros desprevenidos y los cuerpos de dorsos y piernas desnudas. Uno de ellos, de pelo largo amarrado atrás con pasador de caray, toca la guitarra y canta en inglés criollo una canción que habla del Mississippi. Y de una lancha que baja por el río entre los troncos que arrastra la corriente. Lo que dice la canción contrasta con la bóveda luctuosa de esa noche sin luna, sin estrellas, triste, apenas metida dentro del suave rugido del mar. La brisa sopla por raticos y luego se detiene. El cantante suspende la canción y se oye el ruido de la guitarra que se posa sobre la arenilla seca. Han estado ahí dos horas y ya es tiempo suficiente. Ahora se debe parar de cantar, de reír, de hablar y de pensar. Es tiempo de hacer que la mente se desparrame y atraviese los huesos del cráneo y se riegue en los contornos hasta que se sienta en el propio corazón el latido de la tierra. Es hora de pensar en que todo es parte de ellos. Las palmeras, sus brazos. Las palmas, sus dedos. La arena, su piel. El agua del mar, su sangre. Los animales, sus microbios. Los barcos y canoas, sus glóbulos. El mundo, su cuerpo. De respirar profundo hasta que los pulmones estallen. De sentir que la naturaleza toda respira a través de ellos. Y ya integrados, ahora que se sienten las palpitaciones de la tierra en el estómago como golpes de pilón, ahora es la hora de la hora. Ahora. Wendell, ¿dónde estaba el bolso? Y Wendell, un gringo alto y rollizo, con tatuajes en el brazo. Allá. Iba a buscarlo. Llega con él y saca los cigarrillos ya liados, listos, largos, mal envueltos, con ambas puntas retorcidas. Los reparte arrodillándose a su turno delante de cada cual. Son siete en total. Richard, que se moviera con cuidado y diera la vuelta en redondo al grupo para que encendieran. Richard se levanta, agarra un tizón y lo alza de punta como queriendo abrir un boquete en la noche oscura. Sopla otro pedazo de brisa que aviva el juego amarrado a las entrañas de la estaca. Baja el tizón y lo va posando un instante frente a cada boca. Todos se encienden. Se quedan con el cigarrillo en la mano mirándolo solamente, esperando a que Richard, rubio pero crespo, de un afro descuidado y escaso, vuelva a sentarse en su lugar. Alto también, menos fornido que Wendell, de cejas rubias y mirada penetrante, electrizante. Todos aspiran al tiempo, hondo, muy hondo, llevando el aire hasta los talones, muy hondo. Contienen el humo, concentrándolo en el estómago. Cierran los ojos. William Alfredo quiere toser, pero se contiene apretándose la garganta. Gale lo mira con el rabillo del ojo y sonríe estrechamente, solo dibujando los dos huequitos en las fronteras de los cachetes. Mark no se ha dado cuenta de nada, se ha concentrado demasiado. Está como los demás, imaginando ese humo café oscuro, revolotear en la barriga, girar en espirales que se revientan contra la cara interna de la piel para volver a formarse y volver a estrellarse al frente y seguir girando, revolviéndose sobre sí mismo, culebreando plácidamente. Y el humo luego atraviesa los tejidos de las vísceras y se mete en la sangre misma y va por entre ella hasta la cabeza y excita el cerebro. Y allí hay que dar otra chupada con los ojos cerrados todavía porque a las puertas mismas del cerebro el humo ha perdido fuerza, consistencia. Se repite la operación, vuelven a chupar. Y ahí es cuando el rugido del mar sale por la boca de un león de agua salada con garras de espuma y melena de hojarasca. Y ahí es cuando el mundo es una botella de Coca-Cola y sus habitantes gotitas de aquel líquido maravilloso que quita la sed por ochenta centavos. Y ahí es cuando se alzan sobre sus nalgas pegadas todavía a una alfombra voladora tejida en punto de cruz con hilos de arena y arabescos de piedra y corales. Y allí es cuando las rosas se siembran en el mar y cada pétalo es del tamaño de la bahía. Y ahí es cuando se olvidan de todo menos de que son muñequitos de plástico forrados de paño lenci con pelo de cabulla, ojos tejidos a mano y labios rojos de panola de limpiar carro. Ahí es cuando sienten que se están desintegrando en átomos y abren los ojos entonces con expresión de locos pero vuelven a la cuerda tranquilidad de la trabada cuando advierten que cada una de sus células está en su punto en su exacto punto y que el mar no es ningún león y que el mundo no es una botella de ninguna de esas gaseosas de mierda y que no están sentados sobre alfombras tejidas en arena sino sobre el piso raso y que ellos no son ningunos muñequitos de paño lenci que desilusión han vuelto a poner los pies en el putísimo mundo que los malparió que horror ahí está esa cosa miedosa que se llama realidad rugiéndoles como el mar con la boca abierta como el león del sueño pero tragándose los enteros han pasado otras dos horas que traba se estiran sobre la arena sin moverse de donde están el círculo sigue solo que los cuerpos se echan hacia atrás de espaldas sobre la playa como los pétalos de una flor que se abre sin polen con los pistilos caídos con las corolas marchitas Arturo y José no han dicho sus apellidos no dicen de donde son ni cuando llegaron pero ya todos sienten que eso importa poco han hecho un viaje juntos es suficiente hermanos de la sacra orden del humo café oscuro siguen tirados en la playa cada una de las partes de sus cuerpos toca arena sus huesos se han vuelto suaves esponjosos y dulces se han llenado de melaza sus cuerpos son una cama de agua que se bambolea al bamboleo de la melaza sus cerebros están hechos de alfileres con mil puntitas hacia afuera como una tuna chusan el cuero cabelludo atravesando los huesos sienten hambre mucha hambre pero no hay comida Gale estira la mano a ciegas y la deja caer sobre la barriga de Mark la baja caminándola con los dedos como un cangrejo hasta que la explaya sobre la unión de las piernas ella siente que alguien se abulta bajo la palma de su mano los demás están absortos pero William Alfredo vigila el cangrejo con el rabillo del ojo lo cierra cuando ve que Mark se rueda hasta ella y se le sube la besa en la boca juntan todas las partes de su cuerpo William Alfredo se voltea dándoles la espalda los demás continúan impasibles pero él de espaldas aún siente cuando se levantan y se van perdiendo con todo y el ruido de sus pasos por los lados de las palmeras espera mira el mar lento suave picado se levanta una ola espumea se baja llega a la orilla se la traga la arena sigue esperando antes ve llegar mil olas mil por fin siente de nuevo los pasos que se acercan son ellos que llegan a ocupar el mismo sitio él ha permanecido todo el tiempo dándole la espalda a las marcas que dejaron sus cuerpos que se fueron ahora se voltea mira la luna perdida detrás de una capa espesa de nubes adivina que está ahí por el resplandor débil de la espalda del cielo nadie dice nada el silencio continúa todos piensan que no hay nada que pensar todos piensan eso sin embargo William Alfredo reacciona en una tensión de todos sus músculos Gale lo busca ahora la mano se desliza por la pierna desnuda y bordea el final del pantalón William Alfredo entiende perfectamente y se voltea la encuentra mirando el cielo inexpresiva Mark les ha dado la espalda todo para William Alfredo es como un juego quiere seguirlo pero no se decide resuelve de pronto se sube a ella y la besa junta su vientre abultado contra el vientre cóncavo de Gale presiona siente que el mundo se le viene encima que no existe nada en el universo diferente de aquello formado por él y ella por él sobre ella ella levanta los brazos lo aprieta en un abrazo fuerte y él siente un murmullo más allá de su boca aprisionada se separan y se miran y ahora es Mark Kenner quien siente lo mismo que William Alfredo había sentido los pasos que se perdían en la arena y luego los cuerpos que se alejaban todo sucede sobre la arena de los palmares ella abre las orillas de su carne tierna de 16 años para que William Alfredo penetre con fogosidad fingida él siente que en aquel acto se está jugando el prestigio de su continente mestizo sabe que las gringas exigen más porque saben más y lo han hecho más que nadie él sabe él lo experimenta pero de pronto no puede seguir siendo él porque todo se le nubla y su ser se concentra allí debajo del ombligo en ese pedazo de carne musculosa y dura rolliza y tiesa que ha penetrado en la carne blanda de Gale se les ha acabado el aire y lo buscan en el olor de la piel crispada del otro lo sienten más fresco ahora que han vuelto a ser ellos nuevos bañados en sudor con el cuerpo balso y leve